Hola, hola, feliz lunes a todos. Espero que todos estén bien. Hoy quiero hablar un poquito sobre las pólizas de aseguranza de vida. La semana pasada hablé un poco sobre la importancia de tener una póliza de vida. Hoy quiero enfocarme un poquito más en los trabajadores que tienen aseguranza por parte de su empleo. Primeramente, bravo, bravo, bravo. Como dijimos la semana pasada, tener aseguranza de vida es lo mejor que podemos hacer para proteger el futuro de nuestras familias. Segundo, bravo a la compañía que lo ofrece. Esto muestra un respeto y un aprecio a sus trabajadores. Bravo. Pero hay dos diferencias muy grandes. Entonces, una diferencia entre una póliza que te provee tu empleado y una póliza personal, la más grande es que cuando tú terminas esta carrera, cuando tú terminas de estar con esta misma compañía, esa póliza termina. Entonces, vamos a suponer, tú comenzaste a trabajar a los 20 años. Estuviste con esta compañía por 30. Fabuloso. Te cubrieron por todos esos 30 años. ¡Qué padre! Pero ahora que quieres terminar de trabajar con ellos y quizá cambiar de carrera o simplemente retirarte, ahora no tienes. Y la buscas porque sabes que es importante. Bueno, porque ahora ya tienes 50 años. Y porque quizá tienes algunas problemitas médicos que no salen, ¿verdad? Ahora, ahora la tarifa de esta aseguranza te sube muchísimo. Yo sé que al comienzo, en el comienzo de estas pólizas, tener una póliza permanente es un poquito más cara. Pero recuerda, esta póliza es tuya. Tú te la puedes llevar a cualquier trabajo. O simplemente te puedes jubilar con ella. Y este es un y muy, muy grande. Con una póliza permanente. Tú puedes ahorrar dinerito dentro de esta póliza. Y acumular un poquito de dinero. Quizá para comprar una casita. O quizá para ayudar con la educación de la Universidad de los Hijos. O quizá para tomar ese viaje que siempre has querido tomar. No importa. O maybe solamente te quieres jubilar. Sin tener que preocuparte. Me encantaría platicar contigo un poquito más. Mándame un recadito. Ya sea aquí en Facebook, en LinkedIn, en Instagram o en TikTok. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.